Música Amigos televidentes que tal tengan todos ustedes muy buenas tardes Bienvenidos a Clase de Cutarrazo Hoy viernes ya cerrando la semana Ya estamos entrando prácticamente a la mitad del mes de octubre Roset López, Aurelio Ortiz, Erick Espino Camarano Y este es su amigo de siempre, Elías González Ramos Buenas tardes Roset, ¿cómo está usted? Buenas tardes Elías, buenas tardes a Aurelio y a Erick A todos nuestros queridos televidentes Muy bien, muy bien, contenta de estar terminando una semana más por acá En Clase de Cutarrazo con mucha información Aurelio Ortiz González Ya un poco, ya se sacó el golpe ese que le metieron No, estamos bien Elías, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes a Elías, Roset A los amables televidentes Hoy viernes 13 ¿Viernes 13? Viernes 13 Felicidades a Telemetro 42 años celebrando ya Hoy había fiestas Hay fiestas aquí Hay fiestas Sí señor Y usted está sancionado hoy ¿Por qué estoy sancionado? ¿Por qué está sancionado? Ah, hombre, no, me equivoqué de suéter hoy Hoy era el gris Hoy era el gris Bueno, a todos les ha pasado Menos a mí No, menos a Aurelio Estoy invito hasta ahora todavía Me pasa que no me lavaron el gris Entonces ¿Y Erick qué hace ahorita? Está cambiándose, está cambiándose Es que pasa que Erick cuando ya nosotros salimos Siempre hay unos minutos Y él tiene los dos suéteres ahí Entonces ya cuando lo ve en pantalla Pasa y pone que Porque al principio Erick estaba Al principio estaba perdido Sí o no, compa, buenas tardes Bienvenido Gracias, muchas gracias por la oportunidad Nuevamente en clase de Cutarrazo Hoy viernes 13 Algunos dicen que es mala suerte Yo no creo en muchas cábalas Ni supersticiones con viernes 13 Un abrazo para todos, compañeros Bueno, entramos en materia de una vez Hoy tenemos invitados de lujo aquí En clase de Cutarrazo Más adelante vamos a estar conversando Con ellos Pero iniciamos con lo que sucedió anoche El juego entre los Phillies de Filadelfia Y los Bravos de Atlanta Increíblemente para muchos El equipo de Filadelfia Eliminó en cuatro partidos A los Bravos de Atlanta Que fue el equipo con mejor récord Este año En la ronda regular Bueno, un partido sumamente interesante Filadelfia estaba atacando Desde temprano Elías Roset Aquí Traitor Le conectaba doblete A Spencer Strider Strider que fue el único tirador Con 20 victorias en la temporada Y en esta serie Cargó con el revés En dos partidos Ante los Phillies Filadelfia fue sacudido El estelar derecho De los Bravos de Atlanta Venía este contacto De Brandon Marsh A la patrulla central Aquí Ponían adelante No, este fue el contacto Cerca de la zona de advertencia La capturaba Marsh Pero venía Austin Riley Conectaba este cutarrazo Hacia la patrulla izquierda En el cuarto episodio Ponía adelante Al equipo En ese momento Decía El que no las hace La voy a hacer Pero había un señor De los Phillies De Filadelfia Que está encendido Señor Elías González Y hablamos nada más Y nada menos Que Nick Castellano En la noche anterior Había colectado Dos cuadrón En el resto Un ron Elías González Matazo grande Por el exfil Va atrás El harinero La bola La bola Va tomando altura Señores Adiós 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 Blanquita De mis amores Nick Castellano Descendiente de cubano Pero nacido En los Estados Unidos Pegó Cuatro Cutarrazos En dos juegos El primer pelotero Que logra esta hazaña En post temporada Y este luego Sería Trey Turner En el quinto episodio Parte baja Le daba la vuelta A la pizarra En ese momento Filadelfia ya Sentía Las emociones De estar nuevamente En una serie de campeonatos De la Liga Nacional El partido se ponía Dos carreras por una Pero eso no sería todo Porque En el siguiente turno De Nick Castellano Diría No solamente Estos tres cuadros Tengo más fórmulas Para hacer estallar Y venía este Cutarrazos Por la patrulla izquierda Para poner en el infinitivo Tres carreras por una La reacción de su hijo En la gradería No podía creer Lo que su papá Estaba haciendo Y cuando él venía Recorriendo las bases Lo saludaba Saludaba a su hijo Que estaba ahí Muy pero muy cerca Nick Castellanos Mira aquí Aquí saludaba A su hijo Este Él fue firmado O picado En el draft Por los tires Del Detroit Y se dice Que es el pique Que recibió El bono más alto Mira esta jugada Ahora les digo Aquí Con el batazo De Acuña Con la masa llena Sí señor Joan Rojas Demostrando Por qué es el patrullero Central de este equipo Por qué se ha Apoderado De esa posición En la patrulla central Se quedaba Con este contacto Ya aquí En el noveno episodio Caía el primer Aba mano De Detroit Turner Luego Vendría El siguiente Bateador Conectaba Este elevado Nuevamente Hacia la patrulla Izquierda Brandon Marr Se quedaba Con la pelota Atlanta tenía El empate En tercera Y en primera Sin out En ese Noveno episodio Y el último turno No entendí esta también Traen a un muchacho De la banca Va un Wilson Y la forma Como termina el partido También el día De una manera Quizás inesperada Con un medio sin El árbitro De primera base No le tembló La mano Para cantarlo Y explosión De felicidad En Philadelphia El Citizen Bumper Porque los Phillies Vencían nuevamente O por segundo año Consecutivo A los Brava Atlanta Con más de 100 Victorias en la temporada Si Yo lo que no Cuando salió el batazo Ahí de Acuña Que estaba diciéndole Mi castellano Que para mí Es el más valioso De esta serie De campeonato En segunda ronda Los Tigres del Detroit Lo picaron Y le dieron un bono De 3.450.000 Es el bono Más alto Para un pique De segunda ronda En el draft De los Estados Unidos Y aquí El muchacho Ahora con Philadelphia Tiene un El año pasado Firmó un contrato De 5 años Y 100 millones De dólares Con los Phillies De Philadelphia Y ya está dándole Los frutos Al equipo de Philadelphia ¿No? Así que Philadelphia Contra Arizona En la serie de campeonato De la Liga Nacional Ellos arrancan el lunes Y en la liga americana Es Texas Contra Houston Ellos arrancan El domingo Esas son los dos Las dos series Que hay Hay un detalle Que para la serie mundial El equipo Que tiene En la ronda regular El mejor récord Tiene ventaja De casa Pero que sucede En esta En estos cuatro equipos Que se mantienen Con vida Hay tres equipos Que ganaron 90 juegos Houston Y Texas Ganaron 90 juegos Pero en la serie De ellos Houston va a tener Ventaja de casa Porque Houston Dominó La serie particular Entre ellos ¿Qué sucede? En la liga nacional Filadelfia Tiene ventaja de casa Porque ellos Ganaron 90 juegos Arizona Ganó 84 Pero si Filadelfia Va a la serie mundial Entonces Como el que gane De la liga americana Los dos tienen 90 triunfos ¿Quién tiene Ventaja de casa? Y ahí Se van a los choques Entre ellos Y Aurelio Les tiene ahí ¿Quién Quién tendría Ventaja de casa? Si eso se diera En el caso De Filadelfia Ante los El equipo De los Phillies Tuvo ventaja Dos triunfos Contra uno Se enfrentaron En tres ocasiones Los Phillies Ganaron dos Nosotros ganaron uno En ese caso Tendrían los Phillies La ventaja de casa Pero Si Filadelfia Va con Texas La serie de casa Sería para los Rangers Porque los Rangers Barrieron a Filadelfia Esta temporada Ganaron los tres Compromisos Que se enfrentaron Eso dando por Descontado Que Filadelfia va ¿Quién quita? Entonces Si Arizona Puede dar el palo Si Arizona Va a la serie mundial No va a tener Ventaja de casa Ante ninguno De los dos rivales De sur la pintura Antihongos más poderosa Para nuestro clima tropical Encuéntralo en nuestras Tiendas Y distribuidores Autorizados Con sur Voy a lo seguro Este método A mí me gusta muchísimo Claro Es mejor Que cuando estaban Que si La liga americana Ganaba El equipo que iba En el juego de estrella Esa liga Tenía ventaja de casa No Acá es Lo que tú te ganaste En el terreno Sí señor Lo que tú te ganaste En el terreno Me parece Me parece más justo Ahí veíamos A Edmundo Sosa Celebrando También el panameño Que no ha tenido Actividad lamentablemente Pero esperemos Que ahora en la serie De campeonatos Siendo cuatro partidos Encontrando más Lanzadores zurdos Pueda tener un poquito Más de oportunidad El panameño De ver acción Por lo menos En esta post temporada Cuando hay lanzadores zurdos Cuando hay lanzadores zurdos Hay más posibilidades Pero hay un detalle Yo estoy viendo A Alex Bond El tercer saquista Que está con un solo Y se ve frustración En el muchacho Se ve ya golpeando casco Tirando Tirando cosas Y esto pudiera Abrirle Un espacio Al mundo Sosa ¿No? Se dio una Bueno No hemos escuchado La impresión De Eric Espino Camarano De ese juego De la noche Compay Adelante Lo que quería decirle Es que El formato De Playoff Yo pienso Que va A sufrir Ciertas modificaciones Porque esto Se ha convertido Un ánfora De la fortuna Esto se ha convertido Como una lotería Porque equipos Que están en los primeros lugares Que ganan su división De seis equipos Cinco están eliminados Y estamos hablando De equipos Que han ganado Más de 100 juegos Como el caso De Atlanta Ganó 104 Orioles 101 Doyer 100 Tampa 99 Milwaukee 92 No están Entonces a mí me parece Que la serie divisional No debe ser El que gane 3 de 5 Sino el que gane 4 de 7 Esa es la modificación Que yo veo Porque hay muchos Descanso Hay muchos Descanso De la serie De comodín A la serie divisional Y estos Descanso Después de estar jugando Muchos juegos seguidos Estos descansos En vez de beneficiar Lo que hacen Es perjudicar Ah me pueden decir Ah Hilton Si pero Hilton Jugó Hasta lo último Y jugó Y obtuvo el título Prácticamente en el último juego Sin embargo Atlanta Milwaukee Los Dodgers Minnesota Baltimore Estos equipos Estuvieron clasificados Prácticamente Y tuvieron que esperar Cuando tú clasificas Tú vas a tu rendimiento Como titular Ya tú no juegas igual A como tú estás peleando Una clasificación Más los días de descanso Eso totalmente Altera Al pelotero Eso va a tener que discutirse Lo que son El formato De playoff Para los próximos años Es interesante Esto que plantea Eric Porque Todos los equipos Quieren ganar La división Para evitar La primera ronda De los playoff Y pasar directamente A la segunda Pero que pasa De los cuatro equipos Que se mantienen Con vida Solo uno Ganó su división Y los otros tres Vienen de Comodines Vienen de Huarcar O sea que puede tener Esos días de descanso Pues de verdad Que estén afectando Es que salvo Los atrás de Houston El resto del equipo Han quedado evidenciados Que no le hace bien Pasar esta primera ronda Y esperar al rival Anoche se dio En los últimos juegos Orlando Arcia Después de El penúltimo juego No Después del segundo juego Después del segundo juego Cuando Un juego Terminó Dramáticamente Que creo que Ese va a ser Uno de los finales Más espectaculares De un juego Esa jugada De postemporada De postemporada Que la cierran Con un doble play El partido Y el más recorrido La cuestión de Arcia Que vimos ayer Entonces Los fanáticos Le han caído a Arcia Pero Arcia No ha sabido manejar Ayer El público Se lo tragó El público Empezó a molestarlo Y a molestarlo Y lo sacaron Mira aquí Mira Arcia Ahí está Peleando con los fanáticos Le necesitaba Cállate 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 Les hacían mueca Mira, mira, mira Lo tenían locos Sí Y entonces Acuña Me gustó esta acción De Acuña Sí, claro que sí Acuña Mostró mucha madurez Para Acuña A quien muchos Ha criticado Diciendo que es un pelotero Inmaduro Pero Arcia Definitivamente Perdió los estribos No supo manejar La situación Y el hecho También de estar abajo En el partido En la pizarra En ese momento Y con los inicia Acabándose Definitivamente Que lo sacaron De su cabal De verdad que sí Yo estaba leyendo También que en el clubhouse Harper Utilizó una camisa En donde en la parte Del frente decía Bien Harper Haciendo énfasis En lo que había dicho Arcia Y en la parte de atrás Decía algo como que No se suponía Que él debería Escuchar eso Algo así También haciendo Paréntesis A lo que estaba Diciendo Orlando Demostró Arcia Inmadurez Sí O sea Pelotero profesional No puede caer En el huevo De los fanáticos Los fanáticos Te van a molestar Claro que incomoda Pero Tiene que estar Por encima de eso Y al final Más que Inspirar a los bravos Lo que hizo fue Inspirar a los Phillies de Philadelphia Sí Compa Usted cuando jugaba pelota Se puso alguna vez Así como Arcia Cuando yo fui director Lo primero que yo Impulcaba en el pelotero Era la disciplina Y el respeto ¿Por qué? Porque eso no Da la regla del béisbol Estos son peloteros Profesionales Por eso que yo Siempre hablo De que debe Las organizaciones Darles charlas Educar Cuando firman Estos peloteros Y hablar Del comportamiento Del estudio De lo que es El respeto Los valores Las relaciones humanas Y también Cómo organizar Su vida Y cómo manejar Su dinero Todas estas cosas Tú tienes que Hablar con el pelotero Y asesorarlo Porque la mayoría De los peloteros Vienen de un millón De problemas Socioeconómicos Vienen de barrios Estos peloteros De barrios Almo no tienen Esa educación Que se espera Entonces el manejo Del dinero Es importante Mire las relaciones Mire el respeto Mire lo que es El comportamiento Fíjense todos Los problemas Que están saliendo Con respecto a Uriah Al otro De violencia doméstica Ustedes prácticamente Al gringo No lo ven esto Pero si ve al latino A los peloteros Nuestros En este tipo De comportamiento Y esto es una educación ¿Por qué? Porque esto es un trabajo Y si tú estás trabajando Para mí Yo tengo que educarte Yo tengo que darte La mejor orientación Para que tú te comportes Como un verdadero Profesional La palabra lo dice Arcia actuó Como un incompetente Actuó como un Como un ¿Cómo le digo? Un niño Un niño mal creado Un niño mal creado Sí Eso no se hace Tú no puedes pelear Con el público El público paga Por su entrada Él paga Para ver un espectáculo Y para gritar Y decir Silbar Y todo Tú como pelotero Tienes que comportarte Como un pelotero profesional Y tener disciplina Y respeto Que eso es lo más importante Las reglas No lo dan Pero este muchacho Tuvo un comportamiento Desmedido Y tú debes ser Un ejemplo Para los fanáticos Y futuras generaciones Esta experiencia Para Arcia Lo sacaron De sus casillas No es fácil Que tú estés jugando Y tengas la gente ahí Gritándote Y tu equipo Está perdiendo Estás al borde De la eliminación No estás bateando No estás haciendo el trabajo Tenemos que A veces entender Estos muchachos Son muy jóvenes Pero Pero Lo primero que hay Que meterse No hacerle caso Al público A veces Los familiares De los peloteros Son los que más sufren Esto cuando están En las gradas Porque el pelotero Está allá abajo Y de repente Si escucha Pero Y los familiares Son los que están recibiendo Dándose cuenta De todo lo que está pasando No es fácil No es fácil Es Es complicado Pero bueno Saluda Gigi Solís Hoy es viernes Yo esperaba una pizza Bueno Gigi Gigi le mandó Fue Arroz con pollo Ah sí Había arroz con pollo Arroz con pollo Sí Oiga Uno que tiene Estás feliz Es Edmundo Sosa Ahí está Celebrando Otro triunfo En post temporada Sí Y esperando Me imagino Su oportunidad El panameño Para ver acción Con este equipo De los Phillies De fila Bien por el mundo Sí Bien por el mundo Y ojalá Lo veamos ya En la serie De campeonatos Y que le vaya bien Al muchacho Dígame compay Eh compay Quiero saludar A todo el personal Del aeropuerto internacional De Tucumén Que se enorgullece De anunciar Que durante los primeros Nueve meses De este año 2023 Han procesado 13.1 millones De pasajeros Tucumén Puerta de las Américas Hay otro aspecto importante Que a mí nunca se me olvida Declaraciones de Joe Mado Yo siempre he seguido A Joe Mado Con respecto al comportamiento De los peloteros Y lo que él dice En lo que es El entrenamiento Y lo que él dice Que es importante El comportamiento Del pelotero En el dogado Es tan importante Como el rendimiento Dentro del terreno De juego Yo siempre he hecho Echo De esos comentarios De Joe Mado Con respecto Cuando entra a trabajar En lo que es En la pretemporada Justin Berlander Anunciado para abrir Por los Astros de Houston Por los Rangers de Texas No sé cómo ha evolucionado Lo de Chelsea Si va a Chelsea ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Todavía no es seguro No es oficial Pero lo cierto Es que Berlander Va por el equipo De los Astros Él tuvo marca De 7 y 3 Y efectividad De 3.31 En 11 aperturas Desde que llegó A Houston Entre agosto Y septiembre Incluidas dos presentaciones Clave En la gira decisiva De los Astros Para terminar La temporada regular Con marca De 5 y 1 Él lanzó 6 entradas En blanco En la victoria Sobre los Mellizos En el primer juego De la serie Divisional Lo que significó Su triunfo Número 17 En post temporada Ocupando ahora El segundo lugar Detrás de Andy Petting En esta etapa De los campeonatos Los Astros Dejaron récordes 9 y 4 Contra los Rangers De Texas En la fase regular O sea que En temporada regular Astros Y Rangers Se enfrentaron 13 veces El equipo de Houston Ganó 9 contra 4 de Texas Express Rentacar A la hora de alquilar Un auto Alquilen Express Rentacar Con 14 sucursales En todo el país Aceptamos Depósito en efectivo Express Rentacar Reservaciones Al 225 32.00 Dígame compadre Quería decirle Con respecto a Berlander Posiblemente Se llama Scherzer Porque ya Scherzer Tiró sesión En entrenamiento Y le fue muy bien Si no es Scherzer Entonces viene Montgomery En el primer partido Entonces Franver Valdez Se enfrentaría Entonces A Ovaldi A Nathan Ovaldi En el segundo partido Y Christian Javier Se enfrentaría Entonces Sería Montgomery Si Montgomery No lanza El primer partido Y el cuarto sería Urquidy José Urquidy El mexicano Se enfrenta A Joe Gray Esa sería Más o menos La rotación Pero ¿Sabes qué me gusta De esta serie? La disputa que hay Entre los directores De equipo Estamos hablando De dos directores Que han ganado Más de 2000 juegos Estos directores De equipo Se la saben todas Dusty Baker Y Bruce Bochy Me gusta Este duelo Esta competencia Entre estos dos Experimentados Directores de equipo Vamos a ver Cómo queda La gráfica Señor director A ver cómo quedan Ya armadas Las llaves En lo que va De esta post temporada Ahí está entonces La liga americana Houston que despachó A los mellizos En Minnesota Contra Texas Que barrió Al equipo de los Orioles De Baltimore No ha perdido En esta post temporada El equipo de Texas Luego de Barrera Tampa Y Barrera al equipo De los Orioles Mientras que en la liga nacional Los Diamondback de Arizona Que tampoco han perdido Barrieron a los cerveceros Barrieron a los Dodgers Se enfrentarán a los Phillies De Philadelphia Que vienen de dejar en el camino A los Marlins de Miami Y a los Bravos de Atlanta Así que así están Las llaves Entonces Houston Antes Texas Mientras que Arizona Se enfrenta a Philadelphia ¿Y no vamos a hacer predicciones? Sí Ahora Ahora Sí, al final Al final Ok Yo estoy cansado De hacer predicciones Bueno, yo pegué por lo menos Dos de cuatro Yo pegué tres Yo pegué una Tres de cuatro Es Houston Es la única que he pegado ¿Tú te imaginas La gente que le mete A las apuestas? A las apuestas Si se van conmigo Están golpeados Sí, sí Pero bueno Oiga David Ortiz Yo no sabía Que era tan amigo De Dave Roberts Amigazo Son hermanos Porque David Ortiz Quiere cuidarle el trabajito A Dave Roberts Dice que debe mantenerse Como director De los Dodgers De Los Ángeles ¿Usted qué piensa de eso? Bueno El tema es que Dave Roberts Es el manager Que utilizan Los nuevos gerentes Los nuevos presidentes De operaciones Que sirven Bajo el sistema este De sabermetría Y demás Y definitivamente Mientras él sea así Yo creo que los Dodgers No van a salir De Dave Roberts Por más que la afición Por más que la gente diga Que ya está bueno Dave Roberts En Los Ángeles Me parece que mientras Andrew Freeman Esté como presidente de operaciones Dave Roberts Va a seguir siendo El manager de los Dodgers Vamos a ver ¿Qué dice David Ortiz? Adelante señor director ¿Sabes lo que? I thought You know You throw two scoreless I thought he was mixing well And then he gives it The homer Perdomo And then Then he gets up Este es el mismo Dave Roberts Este es Dave Roberts Este es el mismo Dave Roberts Yo decía David Ortiz No pero David no está David no está Lo cierto es que David Defendió a Dave Roberts Él dijo ¿Este va a decir Que se quiere quedar ahí? ¿Sí o no? Papa Eddie Es un error Garrafal Que se comete En el video organizado De tanto dinero Y de tantos millones Poner a un capitán De barco Y que el capitán Hunda al barco Con todo el mundo Ese capitán Debe seguir ahogado Y debe largarse de allí Mire yo no estoy de acuerdo Con Dave Roberts Dave Roberts puede hacer Historia Todo lo que es atrás John Mabon Todo lo que es atrás Dottie Baker Todo broche Todo lo que quiera Pero si usted llega A un equipo Y usted fracasa Después de haber Ha hecho una serie regular Donde ganó 100 juegos Y usted lo barra Como jugó el equipo De los doyes Usted debe poner Su carta Su barba Remojo Y decir acá Aquí está mi renuncia Al igual con Aaron Boom Igual con la mayoría De estos directores Que fracasan Y quieren decir Que el próximo año Voy de nuevo Para el desquite Lo mismo de siempre Dice Dave Ortiz dijo Para ser honestos Esa no sería Una buena medida Cuando se le preguntó Si debieran los Dodgers Salir de Dave Roberts No deberían dejarlo ir Ortiz explicó Que las lesiones No son culpa del técnico Y tampoco son los bajones Que sufrieron Mookie Bet Y Freud Freeman Estaba viendo Los números de Mookie Bet En post temporada Tanto con Boston Como con los Dodgers Y de verdad Que Mookie Bet Se transforma Pero de manera Negativa Negativa En post temporada No es el Mookie Bet Que estamos acostumbrados A ver en temporada Hay peloteros así Bueno Dave Roberts Y David Ortiz Son grandes amigos Porque ellos jugaron juntos Te recordemos Que dicen que La base robada Más famosa De la historia Fue la de Dave Roberts En aquel Juego del playoff Con los Yankees Nueva York Lo que los Yankees Llegaron a tener 3-0 A los Medaroas de Boston En el 2004 Entonces En aquel famoso juego Que traen a Dave Roberts De la banca Correr de Emergente Y se le roba La segunda base Con Mariano Rivera Lanzando Ahí cambió Sí señor Cambió totalmente La serie Esos son hermanos Y David Ortiz Va a tratar de mantener El trabajito Claro que sí No 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 Oiga y siguiendo Javi Guerra El chiricano El panameño Va a probar En la agencia libre Sí Javi Guerra Se convirtió En agente libre Como pelotero De liga menores Recuerden que Hay dos formas De llegar a la agencia libre Cuando tú estás En los equipos grandes Cuando tienes ya Luego de 6 temporadas De haber cumplido 6 temporadas O en el caso De liga menores Porque Javi Guerra Ya ha sido puesto En asignación En varias ocasiones Y esto le da facilidad De salirse de su contrato O de terminar su contrato Año tras año Y ir como pelotero Vía agencia libre Pero ya se anunció Como refuerzo De los leones Del escogido En la liga De la liga De la liga De la liga Dominicana Él tiene 28 años Y el año pasado Ya lanzó con los leones Y sobresalió Al no permitir carreras En 11 episodios En la que ponchó A 10 Este año El derecho Estuvo brevemente En grande liga Como ya lo dijimos Con los cerveceros Y con los reyes de estampa Luis Rojas Que fue en su momento Director de los Medes de Nueva York Y ahora esconde Tercera base De los yanquis Y es el herente general De los leones Señaló lo siguiente Dice Su trabajo el año pasado Fue fenomenal Javi ha mostrado Mucho interés En volver a lanzar Con los leones Y lo tendremos Arrancando la temporada Y está listo Para contribuir En las finales De los partidos Así que bien Por el panameño Otro criollo Que va a estar jugando En la liga República Dominicana En este caso Javi Guerra De verdad que sí De verdad que sí Una gran oportunidad Para Javi para que siga Viendo acción Y mejorando así Su recta Y todos sus lanzamientos Oiga vamos Con mensajes de Whatsapp Al 66721693 A ver que dicen Los seguidores De clases de Cutarrazo Saludos para el staff De clases de Cutarrazo Conocimiento y experiencia A otro nivel Saludos desde La pata del cerro Canajagua De parte de Raúl Julio La pata del cerro Canajagua Imagínese Los Philly campeones Dice Alexi Batista Sigo el programa Me gusta Soy Son muy buenos Los comentarios Me dice Damaris Gracias Gracias Damaris Filael fea campeón En sintonía Desde Darien Nos dice 27 Saludos 27 Buenas tardes Respetados señores Y señorita Felicitaciones Por su programa Porque ¿Por qué le llaman Serie Mundial Si son puros equipos De los Estados Unidos Y no de otros países? Muchas gracias Esa es la marca La marca La marca se llama Serie Mundial Usted lo interpreta Como quiera Pero ellos saben Vender muy bien Su producto Ahora Partimos Del hecho De que Se supone Que ahí Está el nivel Más alto El mejor Béisbol del mundo El mejor Béisbol del mundo Pero Serie Mundial Es una marca Es una marca Tenemos que prepararnos Para nuestra Primera pausa Cuando regresemos Vamos a tener aquí En el set A peloteros Metropolitano Que van a conversar Con nosotros Adelante señor director Aprovecha las tasas Especiales Que tenemos Para ti En la feria Caja de soluciones De Caja de ahorros Del 1 de septiembre Al 14 de octubre En nuestras sucursales Bien, bien amigos Seguimos Seguimos aquí En Clases de Cutarrazo Y como les adelanté Antes de la pausa Tenemos peloteros Metropolitanos Aquí con nosotros Hoy En el set De Clases de Cutarrazo Aquí está con nosotros Antonio Teidín Frías Y está también Un apellido Que me costó trabajo A mí Cuando jugó Venir El papá me escribió De acá Es borro Yo le decía Borrogui La gente me dice No, es borro Ese borrogui De donde sale Bienvenido muchachos A Clases de Cutarrazo Gracias Señor Elías Por la invitación Y por tenernos aquí Aurelio La verdad que gracias Sí, muchas gracias Por tenernos aquí Por la invitación Para poder compartir Con usted un poquito más Para conocer un poquito Cómo les está yendo Aurelio Sí, para explicarle En el caso de Teidín Frías Vamos a hablar un poquito Porque Teidín se anunció Que va a estar jugando En la liga invernal de Puerto Rico Con el equipo R12 Que es el equipo de Roberto Alomar Y Ryan Tuvo una muy buena temporada De hecho estamos viendo Ahí videos de Teidín Frías lanzando Ahora le va a explicar dónde Y Ryan jugó En ligas menores Con los Medias Blancas de Chicago Primero que nada Teidín ¿Cómo se da El acercamiento Del equipo R12 De Roberto Alomar Con Teidín Frías Para ir a jugar A la liga de Puerto Rico? No, bueno Sí, jugando En la liga independiente En Estados Unidos Yo tengo un amigo Que jugaba con Quebec En el equipo Que estaban Steven y Saldaña Y bueno Un día que jugamos Yo lancé Y él me dijo Oh, están buscando Unos zurdos En la liga de invierno Alomar Y entonces Él les habló de mí De otro zurdo Que jugaba con ellos Que es apellido Parra Y el mismo Roberto Alomar Nos escribió a los dos Nos llamó Y negociamos con él Y la hablamos Y tremenda persona Y gracias a Dios Se dio la oportunidad Y para allá Yo recuerdo Cuando nació este proyecto Del equipo Roberto Alomar Él hablaba que era Para prospectos De Puerto Rico Nada más Esto fue entonces El primer año Nada más Sí, exacto Lo que tengo entendido Fue el primer año Que eran para prospectos De solamente De Puerto Rico Pero comenzaron A traer extranjeros Desde el año pasado Lo que pasa es que El primer año Cogió cascote Elia No le fue muy bien Dice, bueno Si yo voy a invertir dinero Yo también quiero ganar Y para ganar Tú tienes que reforzar Con peloteros extranjeros Así que Bien porque eso Le daba la oportunidad Entonces a peloteros En este caso De Teidín Fría Para que vaya a jugar Sí, claro Gracias a Dios Teidín, ¿habías recibido Ofertas para jugar En otra liga Por ejemplo Dominicana O esta fue la primera No, bueno Yo iba para Nicaragua Pero sucedió Porque ya yo había jugado El año pasado En Nicaragua Y sucedió un problemita Pero después ahí Mi agente se estaba moviendo Para que yo jugara En Venezuela Iba a jugar en Venezuela Pero entre las negociaciones Yo mismo como pelotero Preferí Puerto Rico Por la forma En cómo me trató Alomar El día que me llamó Excelente Ahora De Ryan Burrow Nosotros Recibimos Muy buenos comentarios De Julio Bosquera Con la organización De los Meda Blanca De los Meda Blanca De Chicago ¿Cómo ha sido Tu experiencia Ya como pelotero profesional? No, bueno Sí, ha sido una experiencia Muy bonita La verdad Desde que me fui allá En enero Toda la gente Me ha tratado muy bien El apoyo que he tenido De parte de familiares De parte de compañeros También ha sido muy bueno Cuando llegué allá Yo pensaba Que iba a estar Un poquito Como solo Pero después de conocer A Julio Y a ciertos coches latinos Pues la verdad Me sentía bien Me sentía a gusto Excelente Sí, Julio destacaba Y también La gente de la organización Me decía Julio El hecho de la madurez Y la inteligencia Que muestras Para ser un pelotero Tan joven ¿Cómo lo has adquirido Ryan? Porque Siendo un pelotero De apenas categoría rookie Decía Julio Que esté En una práctica Mostrándole a peloteros Norteamericanos De niveles más altos Cómo Cómo se posiciona Cómo se roba una base Es importante Porque dejaste buena impresión Incluso ¿Qué planes ahora? ¿Qué viene ahora Después de que terminaste Allá? Pues bueno Descansar Tomar un buen descanso Fueron nueve meses largos Durante todo el año Un poquito exhausto Yo digo descansar Un par de semanas Y luego ir retomando Poco a poco Lo que serían Viendo actividades En gimnasio Físico Acondicionamiento Y poco a poco Ir retomando Lo que sería el béisbol Ryan Cuando llegaste allá Al béisbol profesional ¿Te cambiaron Mucho de lo que llevabas De Panamá De lo que habías aprendido aquí? ¿O seguiste Más o menos El mismo patrón? No Realmente no cambié mucho Simplemente fueron A hacer ajustes Cuando llegué allá Lo primero que me dijeron Fue Que Acá no venían A cambiarte nada Simplemente venían A mejorar Lo que tú ya venías De como base Y ellos hacen Utilizan Ciertos como estudios Hay un laboratorio Te hacen ciertos estudios Y ellos lo que hacen Es ver si tu mecánica Es buena Y en qué te pueden ayudar Para que mejores Esa técnica que ya llevas ¿Y qué sentiste Que mejoraste En esos nueve meses Con ellos? Sí, sentí que mejoré Mucho mi defensa Mi approach Al bateo Mi selectividad De los picheos También Ciertas jugadas Cómo posicionar Al cuadro Para que ellos No lo tuvieran Sin que hacer O sea Yo me le Anticipaba A los coaches Antes de que ellos Dicieran Oh vamos a hacer Esta jugada Ya yo estaba Planeando Como para Si eso es lo que Podía pasar Y yo acomodaba El cuadro Entonces me imagino Que eso era algo Que les gustaba a ellos Que lo hacían El liderazgo Estos muchachos Tienen dos cosas O tienen varias cosas Muchas similitudes Son metropolitanos Pero Ryan A ti te costó Prácticamente conseguir una firma La gente te veía En los campeonatos nacionales Y decían Pero este muchacho Tienen mucho talento Y por qué Todavía a esta altura Ryan No está firmado Hablanos un poquito De eso Y Teidín también Porque Teidín va a Estados Unidos Tiene muy buenos años En liga Perdón A nivel universitario A nivel universitario Y no llega a la firma Pero está En un nivel De ir a una pelota Profesional Invernal Que no Todo el mundo Lo logra ¿Qué se le puede decir Tanto Ryan Como Teidín A esos muchachos Que día a día Trabajan Buscando esa oportunidad Buscando esa firma Buscando ir a la universidad ¿Qué se les dice? Para que no pierdan Ese interés Y ese deseo De llegar algún día Al béisbol No, bueno, sí Esto Yo nunca bajé la cabeza A mí aquí en Paraná Bueno Hice bastante trallado Nunca me decían nada No salía nada Me salió la oportunidad De ir para Estados Unidos Jugué a universidad Fui uno de los mejores En mis cuatro años Y medio de universidad Fui uno de los mejores Siempre Gracias a Dios Y bueno No me salió nada No me picaron en el draft No No se dio nada Pero sí ¿Nunca un equipo Allá en Estados Unidos Habló contigo? Sí Hubieron muchos Muchos Decían que esperara el draft Yo me quedé hasta Después de la temporada Me quedé dos años Mis dos últimos años Esperando el draft Que me decían Quédate porque te vamos a llamar Para que estés aquí Para después que vayas A firmar los contratos Fue Texas San Diego Angelino también Y cuando pasaba el draft Nunca he llamado ¿Nunca llegó? No, nunca he llamado Y bueno Yo seguí dándole Seguí Con la mente enfocada De que algo Algo iba a salir De que MLB No era la única liga Y después de ahí Pasé a México Y bueno De ahí para adelante Me he ido Moviendo de liga en liga Y haciendo el trabajo Gracias a ti Y no pierdes la esperanza De estar en la pelota Y ya tienes que ¿Tienes que 27 años? 26 26 años 26 años Burro Eso de los campeonatos Nacionales Te veíamos Uno de los mejores peloteros Que había en el campeonato nacional Pero la firma no llegaba ¿Qué pasaba? Bueno lamentablemente Desde que yo me había lesionado En su momento Dejaron de verme Dejaron de Como de tener esa esperanza De que yo podía firmar ¿Qué te lesionaste? Tuve una fractura En la tibia izquierda Que requirió operación Y me imagino Que los scouts pensaban Que bueno Se lesionó Ya no va a ser el mismo Así que Dejaron de ir A verme a los juegos Y todo eso Pero yo nunca perdí la esperanza Yo siempre tuve en mente De que el bísbol Era lo mío Y que yo iba a seguir Praticando Y dando lo mejor de mí Siendo disciplinado Y con buena actitud Cada vez que yo llegaba Al campo A ver si se me daba Lo que yo quería Que se me diera Ok Interesante Teidín Estuviste ayudando A la preselección Perdón A la selección Que va a los juegos Panamericanos Le lanzaste un par de episodios ¿Cómo viste el equipo? ¿Qué te parece? ¿Tiene Panamá Tu juicio La calidad El material Para conseguir una medalla En Chile? No, bueno Si usted sabe Yo a todos ellos Los conozco Jugué con ellos Tengo tres años Jugando mayor aquí Siempre he jugado con ellos Y siento que están Los mejores de Panamá Siento que de verdad Están los mejores de Panamá Así que esperemos Que hagan el trabajo Allá afuera Oye Hemos dejado por fuera Erick de la entrevista Ah, no se fue Es que te la habla Que come toby Erick está por fuera Ryan Probabilidad de que te podamos ver Con la selección Sub-23 Lo veo un poquito difícil Como dije Anteriormente Hace un largo Hace un año Muy largo Demasiado largo Y El equipo Mandó un reporte De ciertas cosas Que tengo que trabajar Entonces me dijeron Lo mejor sería Descansar Con un par de semanas Y ya estaba a mi disposición Si yo quería ir Al Sub-23 Ok Hombre Interesante Este Te quedas aquí entonces Hasta Enero Si correctamente Me quedo aquí ya hasta el otro año Hasta el otro Hasta el otro año Ese mensaje que quisiera Borro Mandarle a los muchachos Que están viendo Clases de Cutarrazo En este momento Igual Los peloteros latinos Siempre nos tienen catalogados Como que somos los problemáticos Y una vez que llegamos A cierto nivel Mucha gente Se sale de su enfoque Se sale de su carril Y pues lamentablemente Los terminan Votando de su organización O votando de su universidad Y eso es lo que uno no quiere Uno no quiere dejar su país mal Ni a los otros países latinoamericanos Mal tampoco Entonces yo diría que Sigan con disciplina Su enfoque Que sigan entrenando Su físico Sus defensas Todas sus cualidades Para que cuando les llegue el momento En que les sale una oferta Puedan seguir su camino Y poder Como yo quiero también Y como me imagino Teidín Llegar a la grande liga algún día Excelente Teidín No bueno Que sigan adelante Con fe Siempre con fe Y sin mirar a los demás Siempre por su camino Hacer las cosas bien Con disciplina Lo más importante Es la disciplina Y el trabajo fuerte Eso es lo que a mí me ha mantenido Y creo que a todo el mundo Que sigue jugando bíbol Lo ha mantenido Y más nada Solamente fe Y seguir adelante ¿Cuándo viajas a Teidín? El 22 Ok Este mes ¿Cuál es tu pelotero favorito Y cuál es tu lanzador favorito? Bueno la verdad Honestamente Actualmente no tengo pelotero favorito Si yo tuviese que Tener un pelotero favorito Sería Sacando parte de ciertos peloteros Ok Armando un pelotero Sacando lo mejor Exacto Sacando lo mejor ¿De quién sacaría algo? Sacaría El estilo de juego de Acuña La agresividad que tiene Trey Turner Las cualidades de Bryce Harper En su swing La agresividad que tiene Anthony Volpi Ok Y hay algunos otros peloteros Que tienen muy buenas cualidades ¿El poder de quién? Uy De Botani Botani Aaron George Mucha gente Teidín Teidín Bueno Yo comencé a tener Jugador favorito Hace algunos años atrás Y se llama Marco Strowman Solamente por el tamaño Y porque es aguerrido Y siempre compite Aunque sea derecho Si aunque sea derecho Me gusta su forma de competir Y siento que me veo en él Porque a mí me gusta competir A pesar de que los días sean malos Yo siempre voy a salir a competir Aunque me sienta malo Ustedes me van a ver En el terreno compitiendo Muy bien Excelente muchachos Son dos muchachos muy inteligentes Tengo una más Planes 2024 ¿Dónde te visualizas? ¿En qué liga? Igual Teidín 2024 Bueno Dios primero Voy a tener un año exitoso En el 2024 Y como mínimo Me veo en la fuerte A mitad de temporada Y si Dios primero lo quiere Me suben a AA Excelente Muy bien Él lo está decretando Eso es tremendo Díaz Bueno yo esto Espera un buen año En invierno Y espera una buena liga Que venga Si no vuelvo con Mi liga independiente El equipo que yo estaba Que ya he hablado con ellos Pero igual estoy esperando A ver como me va este año En invierno Igual me invitaron Para el trayo de Dubai Así que vamos a ver como me va Ah mira Excelente Ojalá se pueda conseguir algo El aprendizaje que uno tiene Estos muchachos Es que no hay que rendirse Hay que seguir Hacia adelante Y de liga independiente Han llamado a muchos A grande liga Se presenta la oportunidad Y hay que estar ahí Amigos Han escuchado Han visto ustedes A dos muchachos Muy inteligentes Del béisbol metropolitano Ryan Borough Lo aprendía Y Antonio Teidín Fría Muchas gracias muchachos Goltec de Sur La pintura antihongos Más poderosa Para nuestro clima tropical Encuéntrala en nuestras tiendas Y distribuidores autorizados Con Sur Voy a lo seguro Hacemos otra pausa Señor director Y seguimos después Con clase de Gutarrasso Lo que uno sueña y se imagina Es lo que uno desea Y la emoción de ahorrar día a día Es la que a mí me llena Quiero romper esas fronteras Con mi familia Cumplir sueños Y si ahorro en caja de ahorros Se hace realidad lo que deseo Tengo ahorrados grandes sueños Tengo metas por cumplir Ahorrando en caja de ahorros Abre tu cuenta de ahorros digital Caja de ahorros El banco de la familia panameña Bien, bien Seguimos, seguimos Aquí con clase de Gutarrasso Acabo impresionado Con la determinación De esos dos muchachos Que acabamos de entrevistar No sé Entonces rinden Y la proyección Que le veo a ese muchacho En el béisbol profesional A Ryan Borough Sí, definitivamente Le noté un muchacho Muy inteligente también Muy enfocado Muy enfocado Igual Taidin Taidin Y como yo le decía De ligas independientes Se ha visto Muchachos que han luchado Luchado, luchado Y los llaman de ligas independientes Un día se te abre la puerta Hay peloteros que se han pasado Toda su carrera en ligas menores Y nunca le dan un chance De jugar en liga invernal Y este muchacho Sin ser pelotero profesional Firmado Tiene una oportunidad Y eso va a ser muy importante Para él y su carrera Nos preparamos Para enfrentar una sequía Como consecuencia Del cambio climático Te necesitamos en esta lucha Haz uso eficiente De los recursos naturales El primer regulador Eres tú Acept Gobierno Nacional Recuerden que este programa Queda en nuestro canal De YouTube Clase de Gutarrazo Usted lo busca A sí mismo Entra Ahí ve el programa Si ya lo empezó tarde O quiere ver El de otros días Alguna entrevista Que le gustó O buscar alguna Alguna entrevista Usted lo busca ahí En Clase de Gutarrazo Y se suscribe Suscríbase Así Y así como hemos estado viendo A lo largo de todo el año Entrevistas con los muchachos Ahora que ellos están Revisando al país También vamos a tratar De tener semanalmente A varios por acá En Clase de Gutarrazo Para que nos cuenten Su experiencia Oiga Ya Panamá Ya tenemos ¿Quién va a abrir El primer juego de Panamá En los Panamericanos? Aurelio Ortiz Estuvo por allá Esta mañana Estuvimos hoy En el Estadio Nacional Rockaroo Penúltimo entrenamiento Del equipo Que va a Chile Viajan el día lunes Aquí están los lanzadores Trabajando Con el preparador físico Alexis Fossetti Y también hubo Aspecto ofensivo Porque los muchachos Batearon en la jaula Y batearon en vivo En el Estadio Nacional Rockaroo Luego tuvieron una charla Del tema De lo que es El doping El dopaje Recuerden que En torneos de este tipo Hay pruebas de doping Porque es parte Del comité olímpico Ahí está Luis Castillo Tomando práctica de bateo También estuvo Muldo Estuvo El que ven al fondo Allá Johnny Santos Parte de los peloteros Que están tomando práctica de bateo Y el que ven a la izquierda Al fondo Es Javier Rosado Javier Rosado Sí Está ahí El escado Javier Rosado Del equipo nacional Vamos con declaraciones De Hipólito Ortiz Y también varios peloteros Que hablaron para clase El juego De un torneo tan importante Como son los Panamericanos Y fue puesta en Dios Y que vamos a salir con la victoria Después los Panamericanos Tomó un poco de descanso Ya que jugó prácticamente Los 12 meses del año Como te dije anteriormente Dije que no iba a ir a Venezuela Por lo mismo Pero necesito descansar un poco Y bueno Comencé el Pro B Y ve que sale por aquí Siento que el equipo Tenemos tremenda química Hay que darle mérito Al cuerpo técnico Sato 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 Apólito Han hecho tremenda Disfrutada Muñoz Han hecho tremenda armonía En el equipo Hemos estado disfrutando Lo que hacemos Entonces tenemos un solo objetivo Que es llevar una de las medallas ¿No? Pensamos que si no lo damos una de las medallas Lastimosamente nos fracasamos Nosotros vamos por la una de las medallas Bueno, no tenemos esa cabeza La cabeza de nosotros es Que todos los equipos son iguales Vamos a jugar partido por partido Sin ver el rival Y hacer lo que nosotros sabemos hacer ¿No? Jugar inni por inni Y ahora mismo la meta es República Dominicana Que es el primer partido No estamos pensando ni en México Ni en Chile Vamos por el primer partido Que es Dominicana Busca el resultado ese Y luego pensamos en Chile No sé Solo me falta eso Si una medalla sería Resistoso Fui a la Serie Caribe Fui al Clásico A ver con Colón A ver en Afroba Y pienso que una una allá aquí Sería un año perfecto Bueno, la verdad es que Estamos bien enfocados ¿No? En cada uno hacer el trabajo Al que le dé la oportunidad Hacer el trabajo Que el director quiere Y sacar al equipo adelante La verdad es Pidiéndole bastante consejo ¿No? A lo que es Luis Castillo Yoni Que han tenido más experiencia ¿No? En lo que son los torneos nacionales Y a tratar de hacer el trabajo No, así mismo pariente Aquí en la Mata Estamos retocando Ya bajamos la carga Los muchachos Ellos saben Mañana un interés cuadra Con un equipo profesional Que Carlos Muñoz Consiguió para jugar Igual, nada más Puro retocando Jugar en fundamento Jugar en escena Y listo Estamos trabajando Nosotros mismos No organizamos Eso es el comité olímpico Que estamos esperando He escuchado Que cuerpos técnicos Delegaciones van primero Y después los atletas Sí, sí También Nada más un poco Como el cambio de clima Que el baño tiene resfriado Simplemente Pero saludablemente Ni un golpe no la da No, no, no No va a haber duda Ya se lo hemos decidido Antes de hablar con Carlos Muñoz Hablamos de eso Ahí va Steven Va Steven primero Después va Luis Ramos Y después va a terminar Campos En el tercer partido Ahí está entonces La rotación Elías Steven Fuente Ante Dominicana El 19 Luis Ramos Contra Chile El 21 Y Manuel Campos Contra México El 23 Sí Bueno, ahí está todo Es pre-renta car A la hora de alquilar un auto Alquilen es pre-renta car Con 14 sucursales En todo el país Aceptamos Depósito en efectivo Reservaciones Al 225 32 00 Así que viajan El lunes Viajan el lunes Mañana tienen partido Mañana Y el Sí, mañana ante un equipo profesional Me imagino que algún combinado De peloteros profesionales Y el domingo Entonces una práctica leve Antes de viajar el lunes Vamos con la gráfica Señor director De las participaciones previas De Panamá En el béisbol de los Juegos Panamericanos Hacer un repaso De lo que ha sido Panamá En este tipo de competencia En el año 83 En Venezuela Terminamos séptimo En el año 95 En Argentina Terminamos quintos En el año 99 En Canadá Terminamos séptimo En el año 2003 En República Dominicana Sexto En el año 2007 En Brasil Sexto Y en el 2011 Que fue la última participación En México Terminamos octavos 33 partidos jugados 11 victorias 22 derrotas Para el equipo de Panamá En el béisbol de los Juegos Panamericanos Hombre Este domingo Ya para cerrar Clases de Cutarrazo Será la clausura De la categoría Pony En En la Liga En la Jafet League Esta es la liga Que hacen Que hacen los González Allá con el apoyo De General De General De General El que le ganó En los Juegos Panamericanos Nos tenemos que ir Lunes Una de la tarde Nos vemos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!